Hola, somos Aileen, estoy con Anarel ¿Y qué vamos a seguir jugando? Pues, como veis, vamos a seguir jugando al Final 8 Bien, bien, bien Estábamos que habíamos vuelto de la misión de Dole Y nos dijeron que podíamos tener el resto del día libre Sí, tenemos todo el resto del día libre Así que vamos a echar un ojo a Balaam A ver qué encontramos Ah, el festival Un grupo No creo No creo que les deje No, no creo Había una tienda, pero era solo para comprar gasolina, ¿verdad? Sí, Balaam es un sitio guay Pequeño y tranquilo Muy tranquilo Muy tranquilo Aquí os vamos a enseñar una cosa ¿Entráis aquí? Es una tienda, aunque no lo parezca Vale, esto es una tienda de armas Os explico cómo van las armas Para poder... ¿Veis que las armas, vale? Creo que cada uno tiene un tipo de arma Cada uno tiene un tipo de arma Este tiene sable pistola, este tiene guantes Kistis tiene látigos Y Selfie tiene nunchakus Y Selfie tiene nunchakus gigantes Sí Para hacer un arma Se necesitan objetos Se necesitan objetos, como veis Que los dan los enemigos Pero para que salgan más armas Tenéis que leer revistas Las revistas nos permiten fabricar armas mejores Y se consiguen, pues... En lugares muy... Igual que conseguimos esta en la biblioteca En diferentes sitios específicos Están desparcidas por el mundo Desparcidas por ahí Vamos a... Véis que esta es otra revista de armas Y viene, pues... Esta es la que... La que es cual tiene O sea, el estándar Guantes de lucha Guantes de lucha Nunchaku Nunchaku Y el látigo Y el látigo Y ya está, no hay más No todas las revistas tienen todas las armas Hay veces que algunas revistas solo tienen... Un tipo Un... Un tipo de armas Las revistas te permiten que al ir a una tienda Pues te ofrecen más modelos de armas Si no las lees Esos modelos no aparecen en el menú No, es como si no los conocieras Exacto Veo aquí un par de casitas Vamos a cotillar por aquí Mira, hay un gato Te he tirado ahí ¡Un gato en HD! Sí Sabía que el gato Mira, mira, mira ¡Oh! Se estira Está junto a la estufa Claro que se estira Bosteza Se estira más Se estira más Y vuelve a dormir Muy bien Muy bien Es un gato real Muy real, sí, sí ¡Ay! ¡Oh! Besugos Pues compartía con el gato Un momento Dice que cuando era joven Compartía los besugos con ese gato ¿Cuántos años tiene ese gato? Los gatos en este mundo son eternos Dice Cuando era joven Compartía pescado con el gato Ahora ya no puedo Porque me he hecho viejo ¿Sabes que nunca me había dado cuenta de eso? ¿Qué edad tiene ese gato? Que el gato sigue ahí Nunca me había dado cuenta de eso Increíble Que el abuelo ese morirá Y el gato seguirá ahí Ah, esta es la casa de Cell ¿Sí? La señora Dinch Cuidado con lo que hacéis o tocáis Vemos que la señora también está en HD No como el director Sí, el director no No se lo merece Gatos, perros y madres Pero el director no Hasta estas decoraciones de aquí abajo Sí, todo está en HD Todo en HD menos el director Sí No se lo merece Creo que en el comedor Ahí había algo para coger una revista O algo, me parece en algún punto Oh, una revista Timbermaniacs No, no, no era Ah, sí Esto te trollea Sí, la revista Timbermaniacs realmente no sirve para nada Pero Sirve para añadir un poquito de historia De historia Pero no añade nada realmente O sea que Es su habitación Es sagrada Nadie puede entrar Un momento ¿Y dónde duerme la madre? En la cocina Ah, es un NPC No necesita No necesita dormir Cama, ni dormitorio Digo que duerme He tirado en un rincón O cómo va Bala suerte Este es el hotel Oh, qué bonito se ve el mar Sí Este es el hotel de Bala ¿Vale? Podéis hacer una cosa Si coges una habitación Había una revista creo No hace falta coger la habitación No hace falta Dejan subir Porque si vas aquí Es en esta esquina de aquí En esta mesa En la mesa ahí ¿Se ve algo? Sí Es que sí es una Timber Maniacs De verdad Estas no añaden ni armas Ni habilidades Ni nada Solo añaden Estas revistas Bueno Coleccionismo Es coleccionismo Porque te explica la historia De un personaje Pero no añade nada Un poquito Y en el pupitre Puedes leer entradas Del blog de Selfie Que habla de cada revista Añade un poquito de detalle Qué adelantados Porque este juego Salió en el año 99 Y ya tenían blogs Y comentaban cosas Pero en Japón probablemente ya había dos Hoy en día es cosa de ahora Lo de tener un blog Y comentar cosas Oh, lápices de color azul Mira qué bonito se ve el mar Qué brisa Qué brisa Claro, que da todo El salitre El salitre A ver qué hay por aquí Ese señor no... ¿Ese señor? A ver qué dice ese señor No lo sé Que no hemos hablado con él Ah, si vas con Cel Y la gente de Balamb Te dice diferentes cosas Claro Te saluda y eso Eso es una pista de ¿Ves a su casa? Sí, sí Aquí hay una tienda Claro, es que en Balamba Hay una estación de tren Ah, aquí hay objetos Ah, Balas también Combustible para los coches Es carísimo No lo compréis Nunca lo compréis Nunca Nunca uséis el coche Es una tontería Es una tontería Ah, me está acosando Sí, sí, sí ¿Para qué? ¿No? ¿O para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Gran desfile Ah Ah Un desfile Te van nombrando el evento Claro No, no es ninguna quest Ni es nada No, simplemente te lo nombran Para que sepas Que allí va a pasar Ah Uh, la reina de las cartas Sí, sí, sí Uh Mejor lo explicamos ¿Cómo se propagan las cartas? Mejor lo explicamos En otro gameplay Cuando ya tengamos Eh, cartas Ah, no No Sí, sí, sí Esto ya Lo de las reglas Era una pesadilla Os lo explicaré Cuando Cuando tengamos cartas Y ya vayamos a jugar partidas La estación de tren No podéis usarla Porque todavía no Vale En algunos escenarios Como La estación de tren O como Como el hotel O como algunos sitios Vale De Bálamo O de otros sitios Eh En los demás CDs Hay veces que Por ejemplo En el CD3 Aparece En un sitio Que ya habías visitado Una revista O un algo Ah, aparecen objetos En sitios que ya Cuando cambiéis de CD Volver a visitar Las ciudades Y pueblos Y otras cosas Porque a lo mejor Hay algo Y os lo estáis dejando Ajá Me acuerdo de una revista Que sale En la zona de entrenamiento Del jardín Pero en el CD3 No antes No antes O sea que A veces aparecen objetos En sitios que creamos Que estaban vacíos Exacto Sitios que Dices aquí no hay nada En otro CD Aparece algo Eso podéis mirar Una Cualquier Eh Wiki O cualquier cosa Para verlo Pero nosotros Procuraremos cogerlo Sí, sí Bueno hay que volver Al jardín Ya hemos explorado Balaam No había Gran cosa Solo la casa de Ced Un poco más Y ya está Así que Esos ya se separan Sí Cada uno se separa Y se separan Y se separan Y se separan Y ya pues Se quitan del grupo Y tal No hace falta Que les quitéis los enlaces Ni nada Porque Por ahora no hay Por ahora no Por ahora es un poco Más tranquilo Cura Oh Tienes el tope A ver Oh no puedo guardar Claro que no Tienes rellena el tope Vámonos Pues ahora solo queda Que Que te Que te gradúes Se gradúa Sí, ya has hecho El examen práctico Como así Y te dan El resultado Que dependerá De todo lo que os dijimos De los enemigos que mates Mira tengo hambre Vamos a comer algo De El tiempo que hayas hecho En la En la En la cueva de fuego Depende de varias cositas Si te has puesto a hablar Con todos los NPCs Que te has encontrado Que se quita puntos Que te quita puntos Tienes que ir al grano Sí Ni tanto que lo era Ah sí Esto Es importante Ningún tipo de comunicación Basada en Ondas de radio Ah Hay interferencias A nivel mundial A nivel mundial Eso es Sí Eso es Empezaron de repente Hace 17 años Vaya es cual Tienes 17 años Sí Por cable Y por Chocobo Ostras Que yo me preguntaba Por qué Se hacía de mensajera Si tienen cosas tan avanzadas Porque no hay medio de comunicarse Entonces en principio No ven sentido de poner la torre en funcionamiento Eso ya se irá desvelando Pero ya Es un secreto ahí porque Es un misterio Es un misterio que hay ahí Mira ahora el director está en HD Ah ahora sí Vaya Bien Ya era hora Se dieron cuenta A lo mejor fue un fallo Sí, sí, yo creo que sí Que en esa escena se lo dejaron en no Bueno, en sub HD Sí, sí No, se lo dejaron en formato original Que era así Yo creo que era peor lo que en el original No, no, es que era así No lo sé O es que nosotros lo debemos pegar A ver Ha aceptado de retirarse Bajo la condición De transmitir Hubiéramos ganado más dinero Lástima Si, ellos cobran por tiempo Joder con la Su La Su es que es Es que es implacable Es implacable Mi mejor estudiante Aunque no es muy sociable Ya le gustaría a ella sociabilizar Uy, sí Ya lo creo que le gustaría Ya lo creo que le gustaría Sociabilizar Fenomenal He pasado miedo Ni fun y fa Ni fun y fa No lo sé Ni fun y fa Sí, sí Sí, venga Ni fun y fa Da igual Digas lo que digas Te va a decir lo mismo Seguro Sí, más o menos ¿Listo? ¿Qué te esperabas? Oh Bien, señor Ya, ya Ya, claro Siempre dices lo mismo Ya, ya Y el crío Es cosas Eh, no sé El crío Había un niño Había un niño al lado De ese señor No, es el crío El que se ríe del otro Ah, vale, vale Que hablaban entre ellos El crío que siempre va corriendo Lo dijo a las cartas Sí, sí, sí Solo hace eso Os vais a hartar de verlo En el jardín Quédate por aquí Ah, vale Que había que ir por aquí Perdón Había que irse por aquí Por este ladito Por la derecha Porque aquí está Seifer Vaya, vaya Era el jefe de equipo Hablamos con Seifer Oh, sí Héroes Muchos aires de grandeza Tiene Seifer Muchos Instructoras de tres al cuarto Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta a tiempo Sí Oh, qué chulo Oh, lo que le ha dicho Es la verdad Es la verdad Le ha dado Mira, mira, mira Ahí le ha dado Y la su Soy la puta ama A mí no me vaciles Es la puta ama Sí, sí A mí no me vaciles, chaval Está furioso Está furioso Furioso como el mundo Es verdad Nunca ha llegado a ser Seifer Porque es demasiado impulsivo Demasiado, sí Castigado Claro Vaya Pues si son mercenarios Trabajan por dinero No, eso lo hice por el Por el En fin Ala Que eso también Los profesores del jardín Sí Esos tíos del sombrero amarillo No son buen No son trigo limpio No, no El director siempre quiere Hacerlo bien Pero No son trigo limpio Para nada Los profesores enseguida No, no, no Calla, calla ¿Ves? Claro Quieren dinero Quieren dinero Quieren dinero Ah, sí Repito Pues vamos a parar Delante del cartel Dirán el resultado No tengo ni idea Pues ¿Ves algún sitio? Ya está Ah, vale Al pasillo Delante del Vale Vale, pues habrá que Coger el ascensor Y subir A las aulas Solo van a estar recordando Así que El ascensor está allá arriba Ah, no te dejan ir a ningún lado Vamos No, no No te dejan No te dejan Hay que ir Aquí es donde están las aulas Así que Hay que ir aquí Habrá más gente ahí Sí, están todos ¿Ves? Todos, en fin Los cuatro que conoces Los cuatro que conoces Está viento, trueno Ira Vale Es que viento siempre habla así Que simpática Como viento está enamorada En secreto de Seyfer Sí, sí, sí Eso es así Eso es así Sí, sí El negro token Que está aquí O la negro token Oh, ni siquiera hablas Vale Perdón Y... Una señorita Y... Que no veo selfie También debería estar selfie Pero bueno Selfie debería estar ¿Y qué hay que hacer? Esperar Realmente lo único que hay que hacer Es esperar Creo que... Creo que sí Porque no te dejan este... ¿Puedo entrar al aula? Creo que está cerrada Oh... Bueno, pues un señor por aquí Otro señor Ah, mira, ves Ya está Ah, no Aquella selfie, perdón ¿Seguro? Sí Ah, no Es que selfie la llamaban de otro lado Perdón Es verdad Ah, solo han aprobado ellos dos Sí Y todos no Solo han aprobado estos cuatro Qué casualidad Hombre, ya está claro Bueno, están ellos tres Y un personaje random Para rellenar, ¿no? Sí, el personaje random Que luego tendrá Cierta importancia menor De refilón De refilón Importancia de refilón Misiones por todo el mundo Ah, claro, claro Guerreos especializados Ni más ni menos Sí Siempre quiere hablar más Pero los otros enseguida le cortan Le meten en vereda, ¿eh? Sí, sí Un bien Un bien valioso Y ya está O sea, seis cosas Ajá Que dais dinero Ya, ya No era eso Ah, ahora cada uno le dice algo Un pequeño Claro, es verdad Como ella solo está concentrada en eso No llamas la atención Claro, es un NPC random Sí, es verdad Sí, es verdad No está programado para más Sí, quizá Un poco de aplomo Sí, es que es un poco Sí, es que es un poco Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Y este Ah, claro Hay pocos en ello Se supone que es un arma muy difícil de manejar Sí Que yo sepa Que yo sepa solo es cual y Seifer son los únicos que manejan el sable pistola Sí Ah, sí Ah Informe de detalle Bueno Es un detallito Oh, quiere hablar conmigo en privado Críticas contra los jefes Sí Sí, bueno Luego más adelante Ya te dicen Usar jefes es una ventaja Y es inevitable Pero más adelante En la historia te cuentan Algunas desventajas Aquí no sé si había algo No No Parece que ahora no hay nada Sí, protagonista Ni siquiera tiene nombre Tío NPC Sí, NPC random Ah, la fiesta de gracia Vale, pues vamos a volver ¿Y cuándo te dan la nota? Creo que después de esta cena Ah Oh Oh, qué caballero eso Y qué Sí No me sabe muy bien eso No, no Parece un poco Estoy aplaudiendo Sí Parece un poco, no sé Un poco de odio Pasivo-agresivo Sí, sí, sí Pasivo-agresivo Mira, ¿ves? Comportamiento 70 Buen juicio, 10 Qué poquito, ¿no? Fuerza ofensiva 0 Es que hay que matar muchos enemigos Para que queden Sí Forza mental 30 Esos son los jefes Si han usado muchos Ajá Actitud 80 Rango 6, 3 Qué mierda ¿Qué mierda? Eso es poco Es poco Te bajan el rango De hecho, está el máximo rango Que creo que creo que era rango Es esta Bueno, ahora lo explicamos La ropa de Sid Sí, sí, sí Es que está Qué bajita, ¿no? Sí, sí, un poquito Es que está el rango Creo que el máximo Mira, si venís aquí a guía Estos son los exámenes Para subir de rango de Sid A más rango, más dinero Os van a dar Y creo que No El máximo rango Creo que era 20 Y luego está un rango especial Que es A Sí Y luego había uno que era el S Y luego está el S O sea Pero eso solo se llega Mediante actuar bien Para eso no hay examen Son como 22 Sí Pero solo hay 20 Para subir con examen El resto es por actuar muy bien Sí A ver En algún momento Aquí salió una revista Pero no ha sido ahora Bueno, cámbiate de ropa Vamos Aquí Ha venido Selfie Solo a decirte eso Sí, básicamente El traje de gala Ah El traje de la ceremonia Uy Ah, no, perdón ¿Qué le estoy dando? No lo sé, no lo sé Qué tonto Sí, sí Ajá Oh, qué elegante Es un traje ahí Es elegante Y muy Guarda la partida, Anahel Sí Sí, que hace rato que no Sí Eso No es que sea la compañera Porque los dormitorios Están divididas En chicos y chicas Pero ha venido solo Para decirle Cámbiate de ropa Sí Y bueno Es cual Va Va a su rollo Ahí sociabilizando a tope Sí, sí, sí Haciendo amigos Haciendo de todo Haciendo todos los amigos del mundo Vamos Por todas partes Bueno